El proyecto de rehabilitación de personas con discapacidad auditiva es una prioridad entre los mecanismos de acción del Ministerio de Salud Pública. Es así que la mañana de este miércoles 16 de noviembre, el Hospital Isidro Ayora de Loja entregó 279 equipos de audición a pacientes de esta casa de salud. Dentro de cerca de 80 mil dólares, el Hospital Isidro Ayora de Loja programó la compra de audífonos para la defensa auditiva. En este proceso se van a ver favorecido personas comprendidas entre 1 y 94 años, es decir, tenemos pacientes desde muy chiquititos hasta muy ancianos. Se entiende como una discapacidad auditiva la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír, originada en alguna parte del aparato auditivo. Algunas personas nacen con este problema y otros a lo largo de su vida lo adquieren. El hecho de poder solventar en algo una discapacidad de los pacientes es nuestra obligación, es nuestro deber y para ello estamos Osvaldo y colaboradores. Ricardo Bonilla, médico de la empresa ProAudio, explicó a los beneficiarios la garantía de los equipos, el modo de uso y los lugares en los que deben incluir para el mantenimiento respectivo. Ustedes van a tener dos años de garantía por cualquier desperfecto de fábrica, cualquier cosa que pase con el audífono, siempre relacionado a eso, la vamos a cubrir nosotros. Ustedes se pueden acercar ya sea por audio. Son 171 personas que se benefician de los audífonos. Algunos recibieron un solo audífono dependiendo de su necesidad, mientras que en otros casos requieren de los dos para mejorar su capacidad auditiva. Sandra Moncayo, por ejemplo, muy emocionada, contó que desde niña presenta problemas de audición. Sin embargo, ahora a sus 36 años, recién puede acceder a su primer par de audífonos que le cambian la vida. Muy bien, porque alcanzo a escuchar con mejor claridad, pero de antemano le agradezco porque me hace un inmenso favor, como se pueden dar cuenta, mi crisis auditiva es en los dos oídos. Así también don José Ángel Martínez acudió a recibir su primer audífono. Dice sentirse agradecido y emocionado que las ayudas desde esta casa de salud se estén canalizando a quienes realmente lo necesitan, pues el acceder externamente a uno de estos audífonos bordea los mil dólares, recursos con los que no cuentan. Me siento bien agradeciendo a las autoridades que se han preocupado por uno, porque esto sí nos beneficia a los que merecemos. Rosa San Martín es madre de la niña Natalia Shingre, quien desde muy pequeña requería de los audífonos, pero por la limitación de recursos no han podido acceder al equipo auditivo. Hoy están contentos de ser beneficiarios de este proyecto. Por eso me siento muy agradecida, muy bendecida, porque es la primera vez que mi hija se siente también orgullosa, porque la puede escuchar con eso. Para Mundo Visión, Carola Gilán.